y aquí más agua mientras las arrestas cosas rápido entonces lo que me gusta del pico de diamante es que es rápido comparado con los demás creo que es el más rápido se supone tal puede tener que es eficiencia o no me acuerdo cómo se llama el hechizo para que sea más rápido entonces puedes poner una de hierro a la misma velocidad que los otros aquí está un zombie, esa no se hace zombie, es malo, malo a la misma velocidad que el diamante y sirve exacto es para lo mismo nomás la obsidiana es la que no puedes exportar, no puedes picar perdón, pero es exacto entre el mismo, está chida no, hay un mod ahí yo siento que algo atrás de esto de estas de estas piedras pero no sé, no estoy seguro estoy casi estos son dos de altura, dos de altura bueno, vamos a ver eso, es bueno, vamos a ver eso porque sí creo que hay el, creo que hay diamantes pero no sé dónde estarían hay un poco de hierro, vamos a grabar aquí un poco, unos cuadros de profundidad para allá vamos a agarrar este hierro mientras, no se quiera porque no se vea, no se vea, no se vea que te déjame, quiere decir porque no se vea striokis si se vea zodiacis, bueno, siquiera un bloque y hay más lava, no se vea, no se vea, no se vea ok, aquí ya no, ahí está, ok no, no quiere que se volviera no, no quiere que se volviera a ver, ahí está, ahí está ok, entonces vamos a agarrar estas cositas y ensaya a lo mejor detrás de este hierro es de un diamante no, ok a ver muy poco acá ok, entonces encontré más lava es chida, ¿no? es chida, ¿no? no es que le tengan menor lava, simplemente no me agrada para nada creo que por este lado, no, por ese lado no venimos aquí debe haber algo está muy sospechoso muy sospechoso si es que esté así nomás de hecho que aquí podemos hacer un poco de hacer nuestra propia cuevita como lo hicimos para encontrar los primeros diamantes que encontramos este bueno, no se si hubiera lava ahí hubiera sido muy mal si hubiera, este los segundos diamantes los segundos diamantes que encontramos entonces vamos a hacer un agujero aquí cuatro de profundidad no hay nada acá dos espacios y aquí tampoco hay nada otros dos espacios y si esto es un poco más tardado pero tan siquiera nos da la seguridad y que no se nos está pasando nada ¿y por qué dos? porque ya podemos ver los bloques de esta fila y los de esta fila de acá entonces entonces si lo hiciéramos de uno veríamos este bloque esta fila de bloques otra vez lo que pues nos está chida ¿verdad? aquí tenemos redstone el resto nos guiará donde nos guiará abajo más abajo redstone por esta fila el resto nos va a guiar redstone nos va a guiar ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? redstone nos va a guiar ¿qué es? si fuera de aquí el lava este sería muy malo ok para hacer el redstone así que vamos a seguir para enfrente jaja redstone redstone ¿qué es? ¿qué es? redstone muy bueno muy bueno el redstone el redstone muy bueno tenemos un poco de grava porque grava aquí ok más grava más grava por mi no problema aquí en la grava habrá la grava nos guiará la grava nos guiará los diamantes la grava y el redstone así que le traemos un poco de redstone y ese nos va a guiar patos ahora que necesitas para hacer un compás me parece que necesitas redstone este fierro creo que es todo ¿no? redstone que les dije el redstone nos va a guiar a los diamantes ah hay tanto redstone para conseguir lo que va a hacer para eso porque esta esta un poco confuso ¿no? para donde nos quiere llegar como que dice no, ven para acá pero ven para acá entonces no, no, no acá hay más redstone así que vamos a ir para este lado ustedes van a decir es verdad el redstone realmente sirve para encontrar diamantes claro que sí redstone es nuestro amigo redstone why you so good why you so good redstone ok vamos a este ladito de aquí hay un poquito más me parece redstone entonces aquí tenemos un poco de oro no sé si necesitamos oro creo que el oro es para hacer un reloj posiblemente esté en lo correcto posiblemente no de hecho vamos a probarlo en este momento ya que tenemos tanto material y este y probamos porque no va a saber cómo llegar a mi casita y no quiero salir de noche debe haber traído una cámara pero después el compás deja de funcionar si entonces vamos a poner nuestras cositas de aquí ahora no nos pasa no está acá está acá está acá esta cosa ahí y esta cosa acá vamos a ponerle esto ahí aquí necesitamos unos de esos popos ya está vamos a seguirle mientras mientras regresamos a este lugarcillo este era todo derecho eh todo derecho tiene un poco de fierro pero si nos lavamos derecho vamos a encontrar unos diamantes muy bonitos eh muy coquetos porque porque hay aquí estas cosas hay la barribe no no hay la barribe es una cueva la tierra nos guiará la tierra nos guiará la tierra nos guiará hello hello la onda de ese bato es la onda se llama ahmed ah g h met también es un chiste que es ese sujeto ok si entonces no necesitamos una búpula para hacer eso les llenamos ya lo podemos construir acá acá me parece que esto no necesitamos en este momento y agarramos esta cosa también y agarramos esta cosa también porque esto si lo necesitamos esta para gastar mucha madera que es la que tenemos aquí porque ya tenemos que hacer más palitos entonces hicimos muchas antorchas la neta pero está bien entonces esta nos guía a donde hicimos el el compás ok entonces si nos vamos para este lado tiene que apuntar para sigue apuntando para allá ok entonces si nos guiaría a casa es que no está seguro de eso creo que los mapas no más marcan donde tú estuviste desde que creaste el mapa no marcan todo 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 entonces dije pues a lo mejor es algo parecido porque también se necesita una brújula para hacerlo grande este entonces si aquí tenemos un poco de lava entonces checamos eso el redstone aquí no el redstone o si hará redstone o si hará redstone o si hará